bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy venimos a desayunar unos taquitos de birria esto es algo muy típico de aquí de los cabos comer birria y son esta birria es algo que quería comer desde que sabíamos que vamos a venir para acá vean la chica lo está preparando allá de ese lado ahí está la plancha tiene carnita y queso y pues por acá están mis papás mi tía mi cuñado y luis desayunando luis está esperando que la de las suyas aquí nosotros estamos esperando a que nos den las de nosotros y se encuentran en la esquina de la casa de mi hermano así que está súper bien vean acá hay dos que se avirria me las acaban de dar hay otras dos que se avirria es más que son de mi hermana vean tiene el doble tortilla y tiene queso no está caliente realmente quemando tiene doble queso pero vean buen provechito los que vienen a comer en estas horas del día junto con nosotros amigos el día de hoy venimos a pasear aquí al mercadito es algo pequeño se llama el mercado municipal alberto alvarado alamburo así es cómo está cómo se llama vean y vamos a entrar ahorita al mercadito y está mi hermana vean amigos así es cómo está el mercadito me voy a poner este el bastón selfie ahorita los mercadito van a encontrar recuerditos de aquí de típicos de los cabos como playeras gorras vasos cristalería vean qué hermosa está esta botellita miren ahí está muy bonita amigos espero la puedan apreciar vean acá hay otra son varias no sé si dejen tocar vamos a ver miren hay llaveritos también aquí más grandes vean están elaborados dentro de una botella esto es arte amigos vean qué bonito aquí van a encontrar diferentes tipos de llaveros para recuerdo para llevarse de este lado también están en tres por ciento veinte están súper bien los precios hay destapas latas o abrilatas creo que se llaman de diferentes gorras bueno hay un sinfín de cosas de este lado vean amigos me puse la salapa para que me puedan escuchar un poquito mejor pues me está enseñando cositas de aquí bien bonitas ay miren los alajeritos de tortugas están muy bonitos tiene a su bebé arriba ese tiene conchuelas arriba hay ese que dice cago san lucas méxico ay miren este me encantó este es donde está el arco donde fuimos ya ven que en el vídeo pasado les grabé el arco pues ese es el lugar aquí igual pero en chiquito y aquí cambia miren y tiene como escarchita lo voltea siguiente como que caen destellos hay blusitas vean igual acá y creo que son imanes para el refrigerador como llevar un imán miren hay de diferentes tomas en la misma foto del arco y aquí hay así son creo que alajeritos estos de acá no sé si lo logran ver hay tacitas hay diferentes tipos hay hay peines amigos están bonitos los peines vean los peines están muy bonitos con los peines los peines noventa y cinco pesos los cepillos los peines amigos están en vean amigos se me cortó la cámara pero ya ya estamos en vivo y en directo están bonitos noventa y cinco pesos y tienen aquí como si estuvieran encapsulado con chicas está súper padre aunque hay este cenicero yo creo que igual este me conviene a mí ya que yo fumo vean amigos para la pluma el lapicero y la piedra del arco papi ay eso está padre mire para el llavero y la piedra del arco no amigos eso está bien bonito eso sí está padre eso es para colgar las llaves y amigos es un pequeño espacio porque la verdad he estado grabando demasiado y he estado teniendo muchas ediciones y está durmiendo tarde pero hay que bonito perrito pero pues ya hice un poquito de espacio para poder grabarles aquí ese es el mercadito este van a encontrar muchas cosas del recuerdo vean vean qué bonitas están hoy para los llaveros amigos las pulseritas miren las pulseritas eso es como más para las niñas las tazas las tazas ya incluyen lo que es su pucharita para el cafecito por las mañanas a aquí este tiene la tradición de tomar mucho café con pan en las horas de la madrugada o en las horas del día o las horas de la tarde a cualquier hora amigos tienen la tradición de tomar mucho café por eso es que un buen de tacitas y vean el perrito que se está por allá a ver si está viendo un montón de cosas carteritas 45 pesos cada una o 3 por 120 está súper padre el precio los imanes estar en 45 pesos o 3 por 120 se me hace un precio bien moderable para la gente que va a comprar está accesible amigos los precios así que pues puedes venir y hacerte tus de tus buenos recuerditos vean los delfines mira los peines amor están en 95 pesos ay no los peines me encantaron están muy bonitos hay caballitos para el tequilazo para el recuerdo de las fotos bueno amigos voy a escoger unas cositas para llevar de recuerdo y ahorita los veo ya que necesito agarrar unas cositas para mi suegra y agarrar unas cositas para una amiga de mi hija vean amigos están al 3 por 120 o uno ya viene en 145 digo perdón en 45 me estoy equivocando amigos este lo padre es que puedes agarrar tres cositas pequeñitas de las que ellos te van diciendo y por ejemplo 3 por 3 así para 120 o bien puedes agarrar uno de estos un dos de abritos y pues después puedes mezclar un llavero un vasito teclero y una carterita por 120 está súper bien así que bueno vamos a agarrar uno para mí ya agarramos uno para mi suegra que está bien bonito quiero agarrar uno para su amiga de hillary este me gusta este vean que dice me acordé de ti en los cabos siento que está más bonito es moradito porque maite es para maite para la amiga de hillary este es morado pero no sé si le guste ahorita voy a agarrar otro a ver si si veo uno más bonito y se lo agarro quiero uno redondito para ella es una muchachita ella cuando fue a veracruz a pasear las vacaciones pasadas a hillary le trajo un llaverito de veracruz muy bonito entonces pues vamos a ver si nos llevamos uno de estos para maite o un llaverito podría ser para sus llaves vamos a checar y ahorita les veo ahorita les grabo a ver que tanto llevo vean amigos estamos llevando dos imanes que son estos de acá este dice los cabos baja california méxico que en este lugar fuimos y bueno fuimos a todos los lugares pero estamos llevando algunos y ese dice cabo san lucas nos vamos a llevar los llaveros que dicen cabo los cabos y este para la amiga de hillary y un monedero para mi suegra mi mamá lleva un uno para colgar llaves que está muy padre y la verdad está muy bien el precio está accesible lo van a encontrar aquí en el mercadito salen para que lo recuerde estos que son el ajerito espejito amigos mi hermana me acaba de regalar esta piedra que es la de largo dice cabo san lucas y tiene uno para poner acá una foto así que nos vamos a tomar una foto familiar y la voy a estar colocando aquí allá en la casita lo van a estar viendo ya que estamos en cancún y bueno amigos quiero que vean cómo es que me estuve yendo al centro me puse este vestidito está súper fresco este vestido me lo estuvo dando mi mamá se lo estuvo regalando mi sobrina lucy y mi mamá me lo pasó a mí así es como nos fuimos al mercado de ahí nos estuvimos viendo a la playa la playita porque mi papá quería estrenar su tarraya y pues nos estuvimos yendo a pescar allá un ratito así que bueno quiero que conozcan este lugar es la playa en donde me quemé los pies amigos donde me salieron ampollas pero del otro costado de la playa quiero que vean cómo se ve del otro costado de la playa así que vamos a entrar y ahorita les enseño y y y i i i i i i i tuvimos que dejar la camioneta estacionada en el primer estacionamiento, cabe la redundancia porque ya de aquí para allá es como que privado y además han pasado muchos accidentes ya que esto está muy harinoso toda esta parte de aquí y a veces ha pasado que patina las llantas de los carros y pues para no causar un accidente pues vamos a tener que caminar, subir acá lo que viene siendo este pequeño cerrito vengo sacando la gota gorda, ay no, subir estos cerros de verdad que hasta dolor de hueso y cadera me ha dado amigos de verdad que están macizos los cerros para subirlos ay eso que hemos ido al cerro de la chiva porque nos falta ir todavía al cerro de la chiva a caminar pero ahí si me voy a ir con un pantalón y con tenis porque la verdad que está cañón de la chiva a caminar Amigos, ya llegamos, la arena sí se siente caliente Pero hasta ahorita la puedo soportar La vez pasada venimos del otro lado Y no soportaba la arena Pero ahorita, pues creo que como ya bajó el sol Son como las 6 de la tarde Ahorita pues ya es un poquito más soportable Pero sí quema, no les voy a decir que no Pero pues lo podemos tolerar Así está la playa La playita no está tan clara como otras playas que les he grabado Pero pues está fresca Así que bueno, vamos a acomodarnos y ahorita los veo Pues ahora sí ya nos instalamos, ahí está mi hermana Con bebé y Kimi, nada más que el oleaje está súper fuerte Bueno, baja el oleaje y sube Pero sí está fuerte Por acá ya están todos instalados Volvimos a armar la misma carpa que han estado viendo en todas nuestras vacaciones Y pues hoy nos trajimos comida Hoy trajimos puro chicharrón Para andar comiendo, agüita Mis papás fueron a pescar Ah, de hecho ahí vienen, vean Ahí vienen de ese lado, creo que no han encontrado nada Pero ahorita van a ver si van a pescar del otro lado Y pues nos vamos a estar divirtiendo un ratito en esta playa Se llama Playa La Playita, amigos Así que pues aquí vamos a estar un ratito Vean, aquí está bebé y Kimi Jugando La arena es diferente En cada playa hay arenas distintas Y este mar es un poquito más azul Aunque está azul, pues la gente se baña A mí sí me da un poquito de miedo Sí me voy a bañar, no digo que no Pero sí me da un poquito más de miedo Y está fría el agua, está muy fría Gordo Gordito ¿Qué está lleno? Está jugándole, vale si está fría o no La arena Sí, la arena Ahí le tiró a su cake Acaba de sacar pececitos Así que ya va a tener carnada para pescar Un pecao Un pecao, dice la Kimi Hasta que sacó uno ¿Qué es papi? Una liseta Una liseta Ah, vean amigos, una liseta Está estrenando la atarraya Mi papá, esa es por la atarraya que fuimos a comprar el otro día ¿Qué les comenté? Pues esa Pues esa Ahora sí, en cállate, dice Ahí va a sacar más amigos Ya le agarró el rollo a mi papá Su primer pescado en cabos Guau ¿Qué sé yo? Un pecao Uy, guau Ya no, ya no Viste Agárralo, agárralo Agárralo, agárralo Guau Mira Agárralo, agárralo Agárralo, agárralo Guau Agárralo, Miguel, agárralo Agárralo, a la niña lo vea No, a la niña lo vea Lo van a ver y es igual Mira, miren Pes 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 Agárralo, Miguel Agárralo 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 Quiero agarrarlo Mira, Miguel Acá Ahí está Ahí está Ay, se le queda viendo Mira, Miguel Mira Se le queda viendo a la niña Ay, vean amigos El pescadote que acaba de sacar mi papá Mira, mira Mira, Miguel Guau Mira, un pez Vean por allá Les valió Ellos ya hicieron amigos Ya se pusieron a jugar voleibol Hillary, pues ustedes saben que Hillary tiene Un equipo de voleibol en la escuela Ella pertenece al equipo de la escuela Y pues por eso es que sabe jugar Y mi sobrina, pues Le gusta jugar también Al que ya pidieron chance Se pusieron a jugar ahí un ratito Ay, y yo amigos Estoy en la playa Pero estoy editando un ratito para ustedes No dejo de trabajar para ustedes Obviamente sin descuidar a mis crías Pero pues Aquí andamos divirtiéndonos Y trabajando también para ustedes Vean amigos Mi papá va a tirar las rayas ahorita Para que vean cómo se hace La atarraya Cómo la agarra mi papá Cada quien tiene una técnica muy diferente Con chicharrón Le tiras chicharrón Vean amigos Ahí va mi papá Se los voy a poner en cámara lenta Para que logren ver Cómo es que mi papá lo va a hacer Una, dos, tres Una, dos, tres A ver si agarró Porque hay mucho oleaje Se agarró Allá andan sardinas Vean dice el señor Que en la parte de allá atrás Hay sardinas Ahorita mi papá se va a ir a buscar allá Gracias Hay sardinas atrás Vean si pescó Ay, me voy a caer con todo y teléfono ¿Qué es papi? Órale Tienes otra tú Vas a aprender a atarrayar Dile a papá que te enseñe Vean Es que mi cuñado había comprado dos Pero esta no No le había servido Y ya Volvieron a comprar otra Que es más grande esta Porque el plomo de esta No pesa igual que esa Pero pues vamos a ver Lo Lo que tiene esta Que tiene el aro Y ese aro pues A mi papá no le gusta Porque si no no puede pescar bien Y con esta pues es más larga Más grande Y se extiende un poquito más Y el plomo pesa más Pero pues a ver Luis va a hacer el intento de Vean a Miguelito ¿Qué está haciendo? Ahí me va a voltear A ver Ahí me va a mirar Oye ¿Qué estás haciendo? Wow Escarbole 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 Te va a caer Mira Escarbole 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 Dale Así Así Eso Así Escarbole Escarbole Se va a ir en el hoyo Ay pues bueno Luis va a hacer el intento Él no sabe pescar Pero su abuelito Sí Por muchos años Es pescador Y pues ahorita va a hacer el intento Él De hacerlo Ahí va mi hermana Vean Tiene una maña diferente Amigos Ay mi hermana Va a hacer el intento Porque nadie de nosotros Aprendimos eso A mi papá Pero ahí Ahí como pueda Ella lo va a hacer Se va a ir con todo Y Ay Ay Mi Jálalo Jálalo Ojalá Estás una roca Mínimo La roca Si la traes A ver Yo quiero Yo quiero Sí Sí Jaló Arena Vean Ahorita voy a intentar Tirar Voy a estar tirando A mi hermana Hola Tío Tuve 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 Si pescó Arena 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 Ahí va Luis Ahí va Luis Es que es zurdo Amigos Ah Nada mal Sí, lo tiró bien Pero deja que se caiga la pobre red Siento que deben meterse un poquito más Sí, porque pues aquí está muy en la arena Donde corta la ola Ajá, de allá para que extienda Vean, ahí viene Miguelito Ahí tiene mucho sonido, amigos Pero vean, Luis ya le agarró la onda más o menos Cuando vayamos a Tabasco tenemos que aprender Bueno, Luis tiene que aprender a agarrar atarraya Se debe dar a la tarea de aprender algo a su abuelito No aprendió la música, pero que aprenda la atarraya Porque su abuelito de Luis Canta, es tecladista Toca la guitarra Le gusta mucho la música Y sabe mucho de eso No, lo que es pesca Ahí sacan los kilos de pescados y camarones, amigos Nada Ay, Luis, no va a parar hasta sacar uno Es que es lo que tiene esa Que como tiene el arito Sí, tiene el arito Ah, sí pesa Sí pesa, amigo Ay, que no iba a pesar Sí pesa Y lo estira Ay, ya se te caí Si iba a jalar Ahí va, Luis Ay, ya, juguete nuevo Pues bueno, amigos Vamos a dejar que ellos sigan pescando un ratito más Yo voy a seguir trabajando para ustedes Porque la verdad tengo muchas ediciones por hacer Y los veo más tarde Bye, bye Vamos a ir a ver a mi papá Nada más que hay que subir estas rocas Y tengo arena en los pies Vamos a intentar subir Yo puedo, yo puedo Yo puedo sola Ahí está Logré subir Ay, vean qué hermoso se ve aquí Está muy bonito La vista Aquí es la embarcación o el varadero Donde pegan todo lo que son las lanchas Los barcos Vean ahí los yates Porque esta es una parte Onda, profunda Entonces ahí es donde se ponen Miren Ahí están nadando Y están peleando Es como una mini playita Bueno Pues se acuerdan que yo les había comentado Que perdí unos clips De video Pues Los clips de los videos que yo perdí Fue De ese lugar De ese preciso momento Que viví ahí Donde me quemé los pies Que no les he dicho Pero me sacaron hasta ampollas Me las quemé muy feo los pies Pero La verdad La arena Ahí está muy bonita O sea se ve como si fuera oro Está muy bonita Ay me me cansé Discúlpeme si Me escucho como agitada Y el viento no trae un micrófono Solo quería que vean Cómo se ve hermoso aquí Y así es como se ve la vista En la parte de allá atrás Bueno Vamos a ver a mi papá Vino a ver si Jalalo A ver si pesca algo Aquí está permitido Pescar En esta parte de aquí Y pues bueno Aunque sea una carnadita La sacaron Para divertirse un rato Para ver si sacamos una Para el sartén Y aquí está mi papá Y mi cuñado Vean Ahí hay unos señores Pescando Con Tarraya Y en la parte de aquí Hay otro Con Tarraya Nada más que se ve como Del ladito de la lancha Por eso creo Por el movimiento Que están haciendo Y pues la playita Que ven ahí Hasta atrás de ellos Es donde les dije Que agarró unas piedritas Que pareciera Que tiene oro Pero no es oro Es granito Y la arena es como Negra Entre roja Vino Este Y te deja en la piel Como pedacitos Como de brillitos Como si fuera escarcha Está bonita esa playa Y el agua está Está rica Está limpia Pescando a mi papá Y se le atoró El cordel A mi cuñado Y a mi papá Quien que estaban pescando Y mi cuñado Ya se metió ahí Es que El amigos Es de Veracruz O teñito Le dicen Porque El amigos Está acostumbrado Pues al mar Él no tiene miedo Él se mete Y la verdad Está aquí amigos Vean la profundidad O sea no amigos La verdad Quizás va a ser peligroso Luego cuñado No te vayas a caer Pero no Está intentando tirarlo Pero es que como hay conchuela En las piedras Ahí se atoran En las piedras Amigos Pues ni modos Yo creo que hasta aquí Se acaba la diversión Del pescar Porque no trajeron Más anzuelo Ni plomo Si hubieran comprado Más anzuelo Y plomo De voladita Hubieran armado otro Pero ya tienen la experiencia Nos faltan días Para que nos vayamos Así que pues No pasa nada Cuidado con los lentes De Oscar Luis ¿En serio? Así que pues bueno Ahí están abajo Un pez loro Dice Luis Ay amigos No Yo no me meto Y son peligrosos Las tiras son muy resbalosas Vamos a ponernos por acá A ver si Si puedo Si no me regañe Mi papá Porque luego Mi papá Piensa que me voy a caer Me dice No nadie No nadie Como yo soy bien extrema Amigos Pero cuando está él Trato de no preocuparlo Vamos a bajar aquí Aquí nada más A ver si no escuchan Que me regañe No lo bajes No viste Vieron Ya me dijo No bajes Saben que yo soy bien Ay mi cuñado Ya se metió Y fíjense Me dio ganas De tirarme un clavado Irme nadando Hasta la orilla Hasta allá Hasta la orilla Pero sé que no me van a dejar Por eso es que no lo hice Pero ya a mí se me da ganas A mí no me da miedo Que haya algo Abajo Así Pero sé que hay peces grandes Pero el mar Es muy diferente No lo conozco Y hay que tenerle respeto Ya que tiene mucha corriente A mí me da miedo La corriente No lo que haya por debajo Por debajo Pues es naturaleza Pero lo que sí Que pues la corriente Está fuerte Ah lo logró sacar A su Se ve que es de Veracruz Eh Acapulco Es tabasqueño Ay amigos Se casi murió Una tortolita Vean No ¿Qué es eso? Parece una tortolita Mi cuñado Daliéndole maíz Paloma Se metió Y lo jaló Es costeño Es Acapulco ¿Está fría? Ay Oscar ¿Y no trae celular Ni cartera? Ah bueno Su sangre Lo trae en la sangre Aguanta 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 Lo trae en la sangre Lo trae en la sangre La sangre costeña Ah Re mojada Un peloro ¿Dónde? En serio Ay que bonito De hecho se ven los peces grandes amigos Pero yo no puedo bajar Me voy a caer Bueno Sin teléfono Si bajo Con teléfono No porque con eso Con contenido Así que pues bueno Vamos a subir otra vez por acá Está fácil Pongo un pie acá Pongo otro pie acá Me agarro de aquí De esta de aquí Ay Ay se mueve Y brinco Y ya está Ahí está Van a tirar otro cordel Está larga este El cordel está largo Un papá Ahorita lo voy a desenredar Vean Y lo voy a enrollar Para tirar otro cordelazo Vamos a ver por acá Se ve que en esta área de aquí En esta palapita Se ve que hacen boda Y me imagino que aquí Han de poner como mesas Se ve muy bonito ¿Cómo te voy a volar? Creo que mi cuñado Va a ir a agarrar un erizo Con la mano Aquí están las rocas Y ahí está mi cuñado Vean A mí sí me da miedo Agarrarlo con la mano Porque el erizo Pincha Ahí se fue hasta abajo De las piedras A buscar un erizo Creo que ya lo comió el tiburón Porque no sale de ahí De la roca Ahí viene Ahí viene Con un cuchillo Con un erizo ¡Hala! Sí, ahí dice Pero viene por un cuchillo Para agarrarlo Vean Ahí se va a agarrar eso Dice que lo va a agarrar Con un cuchillo Un erizo Ya lo agarró Y lo trae en la mano ¡Ay! No tiene miedo ¡Ay no! A mí sí me da miedo Porque según si pinchan Tienen veneno ¿No? ¡Ay no! Sí lo agarró Fue un buen chile Lo agarró Bien ¡Hala! ¡Ay, Oscar! Sí se lastimó Vean el erizo ¿Dónde lo agarraron? Allá del otro lado Cuidado Pica, eh Pica ¿No le picó? No Se raspó en la roca Hasta hace accidento Vean Pincha Oscar eso Ay, Oscar Sí, eso se come, ¿verdad? Miren, amigos Acaba de agarrar un cuchillo ¡Wow! Medio millón de likes Y me lo como ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué padre! A mi papá le está jalando El pescado El fish ¿Qué amor está ahí, amigos? A ver si agarra pescado No, no, no Apenas es como el tercer, cuarto tiro Vean Aquí está el erizo Vean cómo se mueve ¡Nil! Pincha, eh Pincha ¡Ay, mi sobrino lo quiere agarrar! Vean, amigos Ese es un erizo Para los que nunca han visto un erizo de cerca Aquí se los voy a dejar Para que vean Para que vean La parte de abajo Esa es la parte de arriba Ve cómo se muevan los ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, no manches! Vean La parte de arriba Sí da cosa, ¿eh? ¿Tienes la tía, Luis? ¿A Luis? En su espalda Está padre A ver, no lo hago A ver, quédate ahí, Oscar Te va a tomar una foto Anda, anda Deja de peinar De un poco peor que tiene Vean, ahí va a tirar cordel mi papá Para que vean cómo tira el cordel Están enseñándole Es cómo va a agarrar el cordel Para que pueda tirar Larga la La tirada Ahora Válgame la redundancia ¿Dónde está? ¿Quién es esta que está acá? Una paloma, creo Sí, ahorita la voy a tomar una foto Vean, ahí va Luis, ahí va Luis Ahí va mi papá Vea aquí, mira ¡Ah, soy, cayó! ¡Era más lejos! Pero igual ahí es el golpe de suerte Si le jala en papá y el pescado Ahí era la media ¡Ándale! Oscarito le enseñó Vamos a ver qué sale Ahí va de nuevo la toma La toma del cordelazo Ahí va, ahí va, ahí va A ver si pescan algo Aunque sea, no sé Una concha o algo Porque trae puro sueño Y las chavacas están tomándole fotos a las muchachas Le digo que les digan Por su Instagram Ándale Mi sobrino quiere su Instagram El puberto, el puberto, amigo Amigos, ya bajó el sol Y ahorita sí se ven todos los cerros La puesta del sol ya está así abajita Ahorita se va a ver bien bonito Lo que es el atardecer Como ven ya bajó el sol Y pues ya se empieza a ver oscurito Lo que es el mar Yo no me metí Porque la verdad Me dio un poquito de cosa La arena Se ve muy oscura Y pisar algo por debajo Como que no Y además Está muy fría el agua Y si yo me meto Se va a querer meter Kimi o bebé Más tiempo Y pues se pueden enfermar Por eso no me metí Pero vean que hermoso Se ven los cerros de allá Toda esta parte de acá La puesta del sol En medio de las dos palmeras Algo súper perfecto Y todo lo que es Hasta acá Está muy bonito Vean el hotel La Hillary se está tomando fotos Asterix Con su celular Y pues así es como se ven Los cerros del otro lado Mi papá y Luis Siguen pescando Así que bueno amigos Yo creo que Hasta aquí voy a estar Dejando este video Espero les haya gustado Si fue así Recuerden regalarme su like Ya que eso me motiva A seguir subiéndoles contenido Espero que este video No haya quedado Ni muy largo Ni muy corto Pero que sí les haya encantado Y nos vemos En un siguiente video Hasta sama Bye Hola amiguitos de YouTube Hoy ya nos vamos en la playa Denle like Y suscríbanse Activen la campanita Para recibir las notificaciones De cada video Aquí andamos Miren amigos Andan ahí tomándose foto Y aquí andamos Suscríbanse Hasta sama Bye Denle like Y suscríbanse Para poder alimentar A él Es cierto Sí es que soy pobre Pero denle mucho like amigos Y activen la campanita De notificaciones Para cuando No puede ser Ninguno de los videos Suba un video Para que no se los pierdan Like Hasta sama No 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 So Gracias.